Hola familia, bueno, hoy como siempre, o como casi siempre, cuando se puede, vamos a hacer un dulce para esta, ya que ha pasado el carnaval, pues para esta semana santa, un fin de semana que tengamos invitados que nos apetezca comernos algo dulce, algo bueno, bueno, pues entonces hoy vamos a hacer unos canutillos de turrija relleno de crema, casi nada, y para ello vamos a necesitar, mirad, leche, las cantidades como siempre os las dejo en la cajita de descripción, vamos a reservar esta poquita, aquí, bueno, la vamos a dejar porque primero quiero batir las yemas, leche que la vamos a poner a calentar ya, para ir adelantando tiempo entonces tenemos huevos, esencia de vainilla, azúcar, harina de maíz, y de momento para esta receta ya lo tenemos, ahora para el siguiente paso vamos a necesitar unas rebanadas de pan, de este de molde tenía que ser normal, pero no es obligado, yo tengo integral, pues las voy a hacer con pan integral aquí tenemos, un trozo de rama de canela, azúcar, una rodajita de cáscara de limón sin piel, o sea, sin blanco, y dos huevos, y otra poca de leche que vamos a utilizar bien, ahora vamos a separar las yemas de las claras de estos tres huevos, vamos al lío bien, esto lo vamos a tapar y lo vamos a congelar para hacer otros postres bueno, vamos a darle aquí una vuelta a las yemas y le vamos a echar la leche le vamos a echar nuestra harina de maíz bueno, esto parece que lo tenemos sin grumos ya bien, pues le vamos a echar una cucharada sopera de esencia de vainilla bien cargadita y le vamos a echar el azúcar no me digáis que esto no es fácil y bueno, esto lo tenemos hecho en un momentico con los ingredientes básicos prácticamente bien, la leche ya la tenemos a punto de querer empezar a hervir pues le vamos a echar aquí nuestra nuestro revuelto este que tenemos y ya veréis está hecha en un momento le damos fuego otra vez con la cuchara tenemos que ir raspando, digamos por todos los lados de la base del cazo para que no se nos vaya pegando lo que es la crema le vamos a bajar un poco el fuego porque ya empieza a pesar y ahora es cuando más rápido tenemos que darle fuego mínimo y ya una vez que ha arrancado haces burbujas por encima lo vamos a tener un minuto más aquí dándole vuelta a esto apagamos fuego esto ya lo tenemos, mira que pinta más divina bueno ahora vamos a hacer lo siguiente la vamos a tapar aquí un poco hasta que se temple y después la vamos a pasar a una manga pastelera o lo que más mano tengamos quitamos la cuchara vamos con el siguiente paso y vamos a echar la leche le vamos a echar la cáscara de limón que teníamos el trocito de canela y el azúcar bien vamos a menear un poco esto solamente calentarse como deciros 40 a 45 grados más no si no tenemos termómetro la mejor manera es meter el dedo miñique y sin llegar a quemarnos para controlar si está o no está ya la vamos a parar y le vamos a poner un plato encima aquí para que se aromatice toda la leche la dejamos ahí tapadita y ahora vamos a hacer lo siguiente mira aquí en una base bien limpia vamos a ir quitando las cortezas bien mira aquí tenemos nuestra crema ya que está fría pues vamos a ir preparando cosas retiramos ahora de momento aquí tenemos nuestra leche bien aromatizada bien mira con el resto de huevos que nos quedan pues los vamos a echar aquí y los vamos a batir ahora colamos la leche y retiramos vamos a hacer anchura aquí quitamos esto de momento y mira con el pan con la base bien limpia pues vamos a ir aplastando que se nos quede mira una cosita así aquí hemos puesto un plato con papel absorbente lo vamos a reservar por ahí y aquí hemos echado en la sartén aceite de oliva y ya lo hemos puesto a calentar vamos a ir haciendo lo siguiente vamos a mojar esto un poco escurrimos y vamos a liar así le ponemos un palillo aquí para que no se nos desmonte ahí y vamos con otro meter y sacar vamos con otro le ponemos otro palillo otro vamos a echarle un trocito de pan a ver si está sí ya nos puede servir pues vamos a ir echando y mientras vamos a seguir haciendo nuestro rollito ocurrir bien el pan uy se ha roto un poco me he pasado remojando por eso digo que es meter y sacar bien fuego apagado y ya vamos a dejar que se atempere esto para poder manipular y mientras vamos a ir llenando la manga pastelera vamos al lío vamos a ir quitándole los canutillos o sea perdón los palillos a los canutillos lo ideal sería tener una una boquilla más más fina y más larga y con un poquito más de agujero pero como yo no la tengo nos vamos a apañar con este vamos a probar con esta boquilla a ver lo echamos por un lado y lo echamos por aquí por el otro y así llegando al centro bueno uno por aquí vamos con el siguiente vamos a quitar el palillo y por aquí vamos por el otro lado está llegada la crema aquí vamos a ir poniéndolo aquí en un plato vamos a ir poniéndolo aquí bueno familia aquí tenemos el resultado no ha costado porque bien lo sabe el señor que no ha costado porque el no tener una boquilla larga y fina pues no ha costado más trabajo pero nada que no tenga solución miras que cosa más bonita miras que cosa más bonita bueno le ponemos aquí la flor con su hojita y ya bueno familia si os ha gustado el vídeo por favor regalarme un like y si podéis compartirlo y un besazo y hasta el próximo día chao 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 chao